Buenos días, espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando y que estés entusiasmado. Si no me conoces, mi nombre es Noemí, soy la autora de una trilogía que se llama En busca de un nuevo camino. Y hoy estoy aquí haciendo este vídeo porque te quiero ayudar a ti. ¿Por qué quiero ayudarte a ti? Porque en mi vida he resuelto muchos obstáculos descubriendo la emoción de dolor que lo había causado. Por eso hice una trilogía donde recopilé más de 30 años de investigación estudiando en el mundo espiritual porque quería comprender por qué me sucedían ciertas manifestaciones que no le pasaban al común de las personas. Pero el hecho de querer conocerme, de estudiar, de investigar con médicos, psíquicos, físicos, psiquiatras, psicólogos, estudiar, estudiar ciencias psicofísicas y seguir estudiando, estar haciendo mentorías. Eso me llevó a tener una visión de la vida diferente a lo que mis padres, la familia, la escuela, la sociedad me enseñó. Entonces, quiero ayudarte a través de mi trilogía. Te enseño cómo el mundo es mucho más de lo que vemos con los cinco sentidos y además que para resolver cualquier situación, cualquier situación de relaciones, de salud, cómo curar o curar o curar, mejor dicho, sanar una parte del cuerpo que esté enferma, todo eso lo he volcado en mis libros. Y yo hoy quiero leerte algo que habría que hacerlo todos los días que es decir unas afirmaciones positivas de conciencia para cambiar esos pensamientos negativos que son los que nos generan que luego tengamos situaciones en la vida que no deseamos pero que inconscientemente y a través de la palabra y el pensamiento las estamos atrayendo hacia nosotros. Esto que te voy a leer ahora, si te atrae, si te llega, si te llega al corazón, porque todo tiene que llegar a través de la vibración, lo voy a dejar escrito debajo para que lo puedas practicar en casa todos los días. Todos vinimos a brillar, brillar es poder ser, ser quien desea tu corazón. Yo soy muy valioso e inteligente, yo soy grande y poderoso, yo soy creativo y maravilloso, yo me siento realizado y capaz, yo me siento único y exitoso, yo me siento protegido y amado, mi corazón brilla como el sol porque mi poder interior reluce en lo exterior. Estas afirmaciones que son muy simples, yo he hecho estas afirmaciones, están dichas en masculino, pero tú te las dices si eres una mujer en femenino, esas y muchas otras que tú puedes agregar de acuerdo a lo que te falta, a lo que tú sientes que te falta, si tú esa afirmación positiva de conciencia la dices día, 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 va creando en ti un surco neuronal que va a ir cambiando tus pensamientos negativos. Por eso, mi segundo libro que se llama La verdad del merecer, enseño cómo a través de la meditación, aprendiendo a relajarse, concentrarse, y después enfocar la mente y los pensamientos visualizando lo que queremos para nosotros, podemos transformarnos y transmutar todas esas emociones oscuras. Pero no es solamente meditar, relajarse y visualizar, hay que actuar. Todo eso está, todas las herramientas están volcadas en mi trilogía. Te enseño a través de una novela, de un libro de crecimiento personal y de un cuento muy simple que se llama Luz Mila, cómo comprender la vida, la totalidad, cómo integrarte a este mundo y cómo liberar las emociones de dolor. Espero que te haya ayudado. Puedes seguirme en YouTube, en Facebook e en Instagram. De hecho, si estás mirando este video, verás que Noemi Susana Velasco Meana es como me puedes hallar en las redes. Además, en mi página web, noemivelascomeana.com, puedes adquirir la trilogía con descuento. Espero haberte ayudado y continuaremos en otros videos. Que tengas un día espectacular.